Música Intenso debate suscitó en la Comisión de Constitución el análisis del proyecto sobre un nuevo régimen de cumplimiento de condena para enfermos terminales, moción presentada en diciembre de 2016. Pese a ser una propuesta general para todos los encarcelados, no estuvo ausente la situación de los condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, debido a la presencia de la agrupación de hijos y nietos de prisioneros del pasado y del sacerdote Fernando Montes. La vocera de 123 familias de condenados en Punta Peuco valoró la iniciativa y dijo que se debe considerar la situación que enfrentan cerca de 188 adultos mayores en recintos penales del país. Es muy importante no solo para la gente que está en Punta Peuco y nosotros siempre lo hemos dicho o hecho presente en nuestras declaraciones, ya que es una realidad a nivel nacional. Según los informes de Gendarmería del 2014 tenemos a 188 ancianos y enfermos a lo largo de todo Chile. Y bueno, se da la coincidencia que en Punta Peuco en este minuto hay ocho personas que están más deterioradas, cuatro de ellas de las cuales pedimos el indulto el 15 de diciembre, justamente por enfermedades terminales. Pero como te decía, es un derecho, una realidad para todos los chilenos, no solamente para la gente que está en Punta Peuco. Fernando Montes aclaró que no representa a los condenados de Punta Peuco y que se debe dar la atención necesaria a personas que se encuentran enfermas o deterioradas, situación de la cual ha sido testigo en diversos penales. Yo creo que es extremadamente correcto que haya una especial atención a enfermos terminales o que están muy degradados. Esa es la tendencia en el mundo, porque en las cárceles no hay la posibilidad de darles la atención que requieren y hay un derecho humano reconocido internacionalmente de una atención básica. Por lo tanto, Chile no va a ser civilizado si no tiene esta ley. Desgraciadamente en Chile se mezcla el problema con los problemas de derechos humanos de Punta Peuco. La ley debería ser universal y después discutamos todas las otras cosas, hagamos todo aquello que es requerido para que se solucionen los problemas de información, etc. Pero no podemos ser inhumanos con alguno, el derecho humano es universal. Los autores del proyecto reiteraron que es de carácter general para todos los presos. Agregaron que no se trata de un perdón, amnistía o condonación de la pena para enfermos terminales, sino que de un nuevo régimen de condena fuera de los recintos penitenciarios. Se trata de personas que están cumpliendo condenas y lo que buscamos con esto es que esas personas, cuando tienen la calidad de enfermo terminal, cuando queda muy poco tiempo de vida, puedan cumplir su condena en un lugar distinto que el recinto penitenciario. Y en este caso, creamos una nueva manera que es la reclusión domiciliaria total. Por lo tanto, cumplen la condena en su casa. Se trata de enfermos terminales y, obviamente, con un informe técnico de por medio que califique la situación como tal. El debate que se dio en la comisión respecto a este tema, evidentemente, cruza situaciones político-contingentes e históricas que han ocurrido en nuestro país, como la situación de las personas que están privadas de libertad cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos en Punta Peuco. Y, evidentemente, la intervención de muchos parlamentarios va en esa línea. Pero el debate fue de muy buen nivel, de lado y lado. Las intervenciones de los diputados Gutiérrez y Andrade, de una sensibilidad izquierda y muy presente en estas materias, fue también de un muy buen nivel, que da cuenta de que este proyecto de ley en particular, si lo alejamos del contexto político-contingente histórico de nuestro país, puede salir adelante. Porque aquí lo que se busca es no beneficiar ni buscar clemencia respecto de una o de dos personas, sino que es crear una situación permanente en Chile, que cuando se trate de enfermos terminales, cualquiera sea el delito, cualquiera sea la persona que haya cometido ese delito y que esté privada de libertad, pueda ir a cumplirlo a su casa, a la condena. Y creo que es una medida de humanización de nuestro sistema carcelario. Independientemente de los crímenes que hayan cometido las personas que están cumpliendo penas privadas de libertad, a la hora de la muerte todos somos iguales. Y ante una enfermedad terminal, que tendrá que calificar, de acuerdo a nuestro proyecto de ley, dos médicos, en forma científica, cuando se califique la condición de moribundo, es decir, cuando queda la muerte de la persona sea próxima en el tiempo, creemos que es una medida básica de compasión, de que puedan pasar esos días, esos momentos tan íntimos, junto a su familia. Esto no es una amnistía, no es una condonación de la pena, es simplemente una medida de humanidad en que la persona cambia la modalidad de cumplimiento de la pena por la situación de enfermedad terminal que padece. El diputado Hugo Gutiérrez consideró bien intencionado el proyecto, sin embargo, precisó que le parece extemporáneo pronunciarse sobre el perdón para violadores de derechos humanos, muchos de los cuales, luego de 40 años, aún no tienen condena. El problema que vamos a encontrar en la discusión de este proyecto es cuándo hay una enfermedad terminal. Creo que uno de los diputados expuso muy bien la problemática cuando dijo que había ido recientemente a un funeral de una persona que se le había dado por enfermedad terminal hace 15 años atrás y no había fallecido, sino que después de transcurrir muchos años. En consecuencia, lograr determinar cuándo estaba en presencia de una enfermedad terminal, creo que es un tema complejo, y creo que ese debate pasa por, primero, por dimensionar a cuántas personas nos estamos refiriendo, y también en términos biológicos, médicos, cuando una persona está con una enfermedad terminal. Creo que es un tema que hay que debatir, estoy disponible al debate, pero siempre y cuando no se den el contexto de la libertad a los que violaron los derechos humanos en Chile. No se circuncribe, como muchas veces se ha anunciado en la prensa, al tema de aquellos presos por haber cometido delitos de lesa humanidad. No. Este es un tema que se está hablando en general de todo tipo de personas que estén cumpliendo alguna pena privativa de libertad y que en el fondo se encuentre en el caso de enfermedad terminal. Yo creo que es, de ese punto de vista, esto es una discusión interesante, una discusión enriquecedora, y de ese punto de vista yo creo que se han plantado distintas opiniones, hasta qué punto la sociedad en el fondo, éticamente, puede continuar manteniendo, cumpliendo una condena de privación de libertad a personas que en el fondo son enfermos terminales. Y la pregunta yo ahí me hago precisamente, y que fue parte del debate, es hasta qué punto la sociedad tiene, diríamos, un derecho, y tiene desde el punto de vista ético, la posibilidad de privar de libertad a aquellos que en el fondo no tienen libertad, porque un enfermo terminal no tiene libertad para obrar, para actuar por sí mismo, por su propia voluntad. A la sesión también asistió el diputado Osvaldo Andrade, quien comentó parte de su experiencia al ser detenido y torturado luego de 1973. Señaló que en este cambio de entregar mayor humanidad a los presos, es imposible tener una discusión sin hacerse cargo de la historia, por lo que pidió la colaboración de todos, no solo de las víctimas, sino también de los victimarios, para encontrar la verdad. Ante la bestialidad que vivimos, uno no puede responder, sino con humanidad. Pero lo que pido sí es que esa humanidad tenga una cierta reciprocidad, porque nosotros todavía tenemos heridas abiertas que no van a sanar mientras no se resuelva. Y lo que pedimos es verdad. El mayor acto de justicia es la verdad. Entonces, lo que le pedí a los familiares de los presos de Punta Peuco que comparecieron y al propio sacerdote Montes, que nos ayudaran a encontrar esa verdad. Que yo entiendo que a lo mejor los subalternos que están en Punta Peuco no tienen toda la información, pero la información existe. Está. Incluso señalé bien a quienes dieron las órdenes, a los que mandaban. Aquí hay instituciones que se tienen que hacer cargo de esto. Y las instituciones tienen la información. Yo me niego a creer que no está la información. Entonces, así como se nos pide humanidad, yo no tengo ningún problema en darle. Lo que pido es una cierta reciprocidad y la reciprocidad es que logremos saber qué pasó con los nuestros. Ese es el mínimo gesto de humanidad que merecen las víctimas. Llamado que fue acogido por los familiares de exmilitares condenados en Punta Peuco, Solange Robert manifestó que entienden el dolor de las víctimas y que harán lo posible por lograr la reciprocidad de misericordia, ayuda y reencuentro para construir un Chile que se merecen las futuras generaciones. A las próximas sesiones, la comisión invitará al ministro de Justicia, Jaime Campos, al director de Gendarmería y a abogados penalistas, para que ilustren sobre la situación carcelaria de los adultos mayores y de quienes se encuentran enfermos al interior de los penales.